por el saludo para la universidad abierta de distancia componente práctico del curso de manejo de arbences paso 4 manejo integrado en las arbences de la estrategia de aprendizaje quien les habla Jessica Carolina Asensio Viguara, tutor de componente práctico Javier Ortiz y tutor de interacción virtual Neis Marcela Saucedo Facultad de Agronomía abril de 2021 para este componente práctico se realizó una web conferencia vía Skype con el tutor Jaime Ortiz haciendo la socialización sobre manejo integrado de arbences y todo en su general referencia biográfica el contenido de este la importancia que tienen los diferentes cultivos como se debe actuar como se debe interactuar el desarrollo que tiene las prácticas a realizar y se hizo una producción individual de un cultivo para el cual se hizo por ruteo y a mi me correspondió el cultivo de palma de aceite en Villanueva y Barranca Dupia Mieta en este cultivo vamos a identificar la diversidad de especies de plaga y termina de eliminación de arbences en el cultivo infestación, manejo de arbences y arbences que más predominan en el cultivo de palma de aceite el impacto que esta tiene es método de propagación el cual promueve estas mismas y el reconocimiento humano integrado para algunas de las especies que más predominan como objetivos tenemos objetivos en general que es identificar y clasificar biotipos de las malizadas asociadas con el cultivo de palma de aceite en Villanueva y Barranca Dupia Mieta objetivos específicos primero identificación y caracterización de arbences de natural impacto en el cultivo de palma de aceite y caracterización biológica y ecológica de arbences en el cultivo de palma de aceite en el cultivo de palma de aceite identificar medidas de control químico ecológico físico y cultural de las mismas como información general tenemos acá identificación y calificación de las malizadas el cultivo de palma de aceite en el departamento pertenecimiento en el cultivo perdón en el departamento de Casanare en el municipio de Villanueva y Barranca Dupia Mieta en el Bajo Vipia en el Bajo Vipia características de la zona con una ubicación de 4 grados 36 con 31 y 45 metros de norte con 33 grados con 35 grados y 55 y 45 metros de longitud de longitud hoy tenemos una altura de 300 metros sobre el nivel del mar una temperatura promedio de 27 grados y una precipitación entre 2.300 metros y 2.000 metros anomales seguidamente pues tenemos las plantas que sobresalen el cultivo de palma de aceite ginesis yac en Villanueva y Barranca Dupia estas se caracterizan por férticos y ledonios tenemos el amarantus que lo tenemos aquí es este el amarantus de hortes de nitrospermales familia amarantacea con el nombre común como bledo este tiene unas características de color verde rojizo una intuorescencia presenta sus raíces y tallos se utilizan en componentes naturales o medicinales tus semillas o féroes también pueden ser consumidas pues son procesadas como harina son plantas dicotiledones y se caracteriza por ubicarse en zonas con cierto grado de humedad tenemos el segundo de especies que más sobresalen la famosa escoba amarilla perteneciente al orden malvacia a la familia malvacia y especie sida acuta o húgura si esta escoba se caracteriza mucho por darse en lo que son porteros en líneas o límites de terreno no problema mucho transmite el virus de SIDA también en cultivo de papás y lógicamente logra ser beneficio y transportador de hábitat de especies que propagan la marchita del cogollo de la palma de aceite y entre otras y pues su modo de multiplicación es por estacas si ya puede reproducirse tanto por semillas y suave no suave tenemos también el clavo si perteneciente al orden en tus flores florales familia con vuelvonacea especie difumea o cualmuclid esta especie es una especie enredadera varía sus flores varían de color rojo morado rosa rosa claro pero y es muy utilizable en jardinería la gente implementa mucho en jardinería en límites ya que tiene un crecimiento trepador y a su vez del gusto de muy fácil crecimiento estas son tres especies que sobresalen en el cultivo de palma de aceite el cual tiene alta infurrencia en el manejo de ardencia y de palma de aceite y pertenecen a las dicotilidones tenemos ambiente de orden me disculpan aquí estas son monocotilidones monocotilidones se caracterizan por ser gramíneas si pertenece son gramíneas y tenemos acá la primera que es siperurusulae especies siperurusulae más conocida como la cortadera o pertenece al orden de un esporare y en la familia siperacea esta especie se ubica más que todo en límites en límites de los cultivos y se dan en sectores pantanosos con alta humedad o muy secos tienen alta durabilidad se caracterizan monocotilidones porque son de hoja angosta y tenemos otra segunda especie que es la especie el eucida índuca la famosa patigallina como lo conocemos acá en el tolima y en muchas partes del mundo aunque también tienen otros nombres comunes si perteneciente al orden lumifloral estas dos especies de monocotilidones tienen algo que permite y generan una interacción negativa entre el cultivo de palma de aceite y ellas porque ellas compiten entre ellas por luz aparte de que luz, agua son los nutrientes como todas las plantas pero a diferencia de las monocotilidonas de hoja ancha anteriormente o sea estas expuestas con estas es que estas exponen un punto crítico entre el cultivo de palma de aceite a la hora de sembrar y a la hora de efectuar un monólogo de arbences ¿por qué? porque estas al igual que la palma de aceite pertenecen a las gramíneas y a de hojas angostas a las monocotilidones entonces cuando se va a realizar un manejo por ejemplo un manejo preemergente se debe tener en cuenta las características de eso para no afectar el cultivo como tal y no tendrá ocasionar pérdidas económicas pérdidas de activo y contaminación ambiental entre otros en periodos críticos de competencia se resaltan lo que son las familias favéases y las familias coases entre esas pues como lo hablaba anteriormente se resalta que son entre gramíneas y esas son los cotilidones por ser de hoja angosta esto se debía en alta competencia evolución de las plantas dentro de una relación de las especies cultivadas como la palma de aceite que se caracteriza por ser una especie gramínea de hoja angosta igual que las malezas de las familias antes mencionadas y por ocasiones desventajan a la hora de realizar ideas agronómicas era lo que mencionaba anteriormente los puntos críticos para el manejo de arbenza en la palma de aceite y nensis en villaneda y barranca de pie y en el bajo de pie queremos recalcar el manejo manual el manejo mecánico el manejo físico el manejo colorido lo hice en escala como se puede no están las imágenes recuerdo porque a mi consideración esta es la importancia que se le debe dar a las ardiencias malezas o plantas no muy provechosas en los cultivos primero manejo manual se hace con machete si tiene las medidas de precaución de no lacimar las plantas de hacer un debido proceso de plateo constantemente y pues como se dice es manual manejo mecánico podemos aquí en eso una persona utilizando una guaraña mecánica pero también pueden utilizar mecánicas más altas como 6L de corte de albenza entre otras mecánicas y se ve previamente que la persona cumple con los requerimientos de protección personal como careta guantes máscaras en el manejo físico tenemos la presentación de solidarizados solidarizados o utilización e implementación de plásticos plásticos de acero negro o o transparente según la necesidad y según la técnica que usted va a remanejar en el manejo ecológico me parece pertinente establecer y realizar prácticas de rotación de cultivos o entre distancia de siembra cultivos aleopáticos que requieren plagas e insectos que también provoquen el cultivo permanente como es el cultivo de palma de aceite el manejo químico pues lo muestra la aplicación de insecticidas acá con su vida protección este lo hice más pequeñitos que todos porque considero que es la última vida que se debe llegar ya que se deben cuidar tanto entornos ambientales la salud del trabajador salud del cultivo entre otras tenemos el conocimiento y un gran de daño de dientes que está por el número de insectos técnica control materia de gaseas y o sea tamaño de la muestra y el cultivo de palma de aceite esta varía pues de acuerdo a la interacción y recolección de datos que hemos manejado y la posición que tengamos de danos a futuro como conclusiones pues se considera de evitar la importancia de realizar el reconocimiento de plantas de dientes en un área de sombríos esto permite llevar registros de reconocimiento y calentación del vehículo psicológico de las plantas o coberturas verdes se deben llevar y evaluar todo tipo de registro con relación al manejo integrado de efectivo que permitan igualar la densidad y población punto crítico de incidencia así de elaborar diagnóstico de medidas de control de albences debemos ser muy rigurosos y constantes con los registros con la caracterización de el tipo de búsqueda de conocimiento de información y en sí con el estudio de investigación de albences se generaliza la información económica basada en la sustentabilidad espero esa información la haya subido sobre el cultivo de aceite de palma de aceite y eso es todo muchas gracias